No le tengas miedo Y no sientes nada chiquitita No comprena, no me hace que duela Es vergüenza que si así perdí Que sin duda para mí no eres buena Niña mujer, qué culpa tengo De mi querer, de mi querer No sé qué hacer Nuestra aventura fue mi caer No sé por qué me enamoré Niña mujer No sé por qué me enamoré No le tengas miedo a la vida Fue la suerte que siempre te guía Tú no sabes que puedes perder Se te olvida que al fin eres mía Niña mujer, niña mujer Qué culpa tengo De mi querer, de mi querer No sé qué hacer Nuestra aventura fue mi caer No sé por qué me enamoré Niña mujer Niña mujer Niña mujer Niña mujer Niña mujer Qué culpa tengo De mi querer, de mi querer No sé qué hacer Nuestra aventura fue mi caer No sé por qué me enamoré Niña mujer No sé por qué me enamoré